Bueno, estamos trabajando, estamos platicando, hay diversos esquemas de subsidio y nos han planteado ya el que Conavit pudiera intervenir a través de un convenio. Tenemos también los subsidios de Conapo, subsidios para producción social de vivienda, que también es muy importante buscar este tipo de esquemas para la gente de más escasos recursos. Todo esto lo veremos concretamente ya con el gobernador, con todo ese equipo, pero traemos por lo menos alrededor de 9 mil subsidios para Chihuahua este año, entre los diversos mecanismos. ¿A cuánto equivalen estos 9 mil subsidios? Pues si estamos hablando de alrededor de 60 mil pesos por subsidio. 550 millones de pesos. Además de todas las viviendas que se obtienen a través de Infonavit con créditos, este año hicimos en 2015 43 mil familias beneficiadas en Chihuahua, a través de los diversos esquemas, vivienda nueva, vivienda usada, hay gente que puede acceder mejor a una vivienda usada por su nivel de ingresos, vivienda en renta, porque hay gente que ya también se cambia de ciudad en ciudad, ya también hay que considerar que antes había una movilidad en el trabajo de tres veces, ahora es de 17. Entonces hay, sobre todo a jóvenes que no les interesa tanto una vivienda, comprar una casa, sino tener opciones de renta accesibles. Estamos trabajando en este esquema de mejoramiento, de componer y retomar las viviendas abandonadas, iniciamos con un proceso piloto en Ciudad Juárez. Entonces todos estos esquemas van a beneficiar, son productos diferentes que se adaptan a cada una de las necesidades. ¡Gracias!